Bueno, aquí hay un puente Vamos a cruzarlo A ver a dónde nos lleva Vamos a cruzarlo Vamos a cruzarlo No estoy tan cerca, ok? Hice el zoom in El zoom Para que miremos las flores y cómo están trabajando Las abejas, las avispas o no sé qué sean Bueno, vamos a ir adelante Vamos a seguir explorando aquí A ver qué hay Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Gracias. ¿Saben qué? Hay una de desancudos por todos lados. Y no traje el repelente. ¿Saben qué? Y eso lo digo por experiencia personal. No puedo hablar por nadie más que solamente por mí. A mí me encanta esto. O van tres personas que me preguntan que si normalmente, que si tengo un grupo de gente que viene conmigo y la verdad no. Siempre vengo, me gusta venir solo. He traído a mi amigo Gilberto, hemos ido un par de veces, ustedes han visto los videos. Pero normalmente yo siempre vengo solo. Me gusta mucho venir solo. No que no me guste estar con gente, claro que sí. Incluso tengo a mi amigo en el sur de California. Tenemos planes de ir a algunos lugares a conocer. Normalmente vengo solo. No a todos les gusta andar acá arriba. No a todo a la gente le gusta explorar lugares. A mí sí. Y disfruto mucho estar acá, solo. Venir solo. Es como el... No sé si la demás gente se sienta así. Pero para mí es como el desahogo de la semana. Una semana de trabajo pesada. Para mí es esto, miren. A esto se refiere uno cuando viene uno a descansar. Ok, vamos a buscar este. Vamos hacia allá arriba entonces. Sí, es como les digo. A mí me encanta estar acá solo. Y si alguien viene conmigo, pues también es bienvenido. No es que me estorben. Para nada. Al contrario, siempre es mejor venir con alguien. Si no estás familiarizado con la vida acá. En las montañas o en lo salvaje. Siempre es mejor venir con alguien. Miren. Vi fotos de este lugar. Miren cómo se ve. Miren esos lugares, esos colores. Verdes aquí abajo. Miren. Este color verde esmeralda. Muy bonito. Tiene cristales. Y al parecer la gente ha estado escarbando. Miren cómo se ve. Ha habido gente escarbando aquí arriba, miren. Miren. Déjame voy a hacer un experimento aquí. Mira, al parecer el camino sigue para allá. De hecho, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Voy a tomar un poco de agua, esperenme. Ahorita... Ahorita me conecto. Otra vez, nada más quiero enseñarles este lugar. Miren cómo se ve desde... ...esta parte de aquí arriba. Ahorita me conecto. ¡Suscríbete!